Estoy llorando, que el mío es que ando gritando que me muero por tu amor. Estoy llorando, que el mío es que ando gritando que me muero por tu amor. Estoy llorando, que el mío es que ando gritando que me muero por tu amor. Estoy llorando, que el mío es que ando gritando que me muero por tu amor. Estoy llorando, que el mío es que ando gritando que me muero por tu amor. Estoy llorando, que el mío es que me muero por tu amor. Estoy llorando, que el mío es que ando gritando que me muero por tu amor. Estoy llorando, que el mío es que ando gritando que me muero por tu amor. ¡Muchas gracias!